Vivo temprano, temprano desde Sombrete Zacatecas, nosotros estamos apostados aquí sobre el bulevar lo que es el campesino, salida a Durango y es donde las acciones que se están implementando por el Departamento de Protección Civil y Bomberos es que agarremos y hagamos conciencia de utilizar los puentes peatonales aquí se cruza para la Escuela Secundaria Técnica Número 8 que está acá en la Escuela Secundaria Técnica Número 8 hola buenos días, que opina usted de que estén en Protección Civil y Bomberos aquí para que hagamos conciencia de utilizar el puente peatonal, su punto de vista pues mi punto de vista sería lo mejor porque pasan los coches rápidos y uno con las prisas con mis amigos o sea es mejor que utilicen el puente sí, mejor es por el puente entonces está bien lo que está haciendo Protección Civil y Bomberos sí, está muy bien ándele pues bueno pues ya escucharon ustedes los puntos de vista de la gente perdón, era la Escuela Secundaria Técnica Número 60 y acá cruzan para la Escuela Primaria Margarita Maza digo estamos apostados aquí en el boulevard lo que es el campesino los jóvenes ¿cómo ha vencido el jovenazo? ¿qué opinas de estas acciones de Protección Civil y Bomberos para que utilicemos el puente peatonal? tu punto de vista como joven sí, está bien ¿qué le dirías a los demás jóvenes? y a los no tan jóvenes como yo es que la busen ¿sí, verdad? sí ¿está bien o está mal? no, está bien órale, ¿a la escuela? sí, sí órale Paola, buenos días a todos y pues vea hay gente de Protección Civil desde muy temprano también se ponen allá en el puente que va a un costado de los campos deportivos Solvera un morning a todos Paola buenos días a todos desde Sombete, Zacatecas, México le estamos llevando nosotros estas imágenes que son frescas y le digo son frescas porque son de hoy se suspenden clases este próximo viernes no, se suspenden el 23 y estarán entrando el 17 es el comunicado oficial que se tiene saludos yagos dice cómo está la situación del virus ahorita en Zacatecas está tranquila la situación del virus no se ha dado ningún caso había casos sospechosos hoy se va a dar una rueda de prensa de los órdenes de salud que es tanto estatal, federal y municipal se van a estar dando una rueda de prensa importante vamos a estar haciendo algunas algunos cuestionamientos y esto es por seguridad de nosotros lo que sí se ha entrado en pánico yo no entiendo por qué la gente compra tanto papel higiénico el COVID-19 no entra por atrás yo lo que a lo mejor lo que yo pienso se han abarrotado se han llevado todo el papel higiénico por qué no sé el COVID no entra por atrás o es para qué en serio eso es lo más triste las compras de pánico Jorge Domínguez muy buena acción por protección civil y bomberos que bueno hay gente que todavía se rehúsa hay gente que se pone rejega en no utilizar los puentes peatonales que para eso fueron creados precisamente no están de adorno no nada más para que diga sombrete salida a la altura de 5 metros con 20 centímetros zacatecas no, 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 no dice aquí en el sur de Carolina los super suspendieron todo acá no acá la gente usted lo puede observar la gente utilizando hola, buenos días ¿qué opina usted que se utilicen los puentes peatonales? no, muy bien muy bien ahí va a la escuela ya se le hizo tarde eso me da para arriba no se crea Grisela dice Lulú Busto dice qué tontos ¿por qué? mi Lulú ¿quién? mi hija saludos de Tijuana excelente día para todos gracias a Brasil Corresendi Rosy Rojero buenos días a todos y aquí está el director de protección civil y bomberos aquí está la expectativa al alma con él yo me entrevisto el médico el técnico universitario en urgencias médicas José Lulú Dime cómo ha respondido la gente en estos pocos días que se ha implementado esto y de dónde nace la idea buenos días un saludo para todo su auditorio verdaderamente bueno es una idea del señor presidente municipal pues para implementar este tipo de operativos vamos a llamarlos operativos en el que se trata de salvaguardar la vida de la gente de los ciudadanos que cruzan precisamente por este por este bulevar ¿verdad? más que nada es crear una cultura tenemos que crear una cultura en la gente y usar los puentes peatonales es importante ya que este puente es de gran afluencia las velocidades de los autos realmente es alta y en querer cruzar por muy rápido puede causar pues una un accidente en este caso que se ha atropellado a la persona ¿verdad? así de que hay resistencia por algunas todavía algunas personas que no quieren utilizar el puente pero la mayoría está respondiendo de buena manera que bueno la esa disposición que se tenga por parte del presidente municipal en que les instruya a ustedes como directores en que hay que salvaguardar esas son las acciones de protección civil y bomberos antes de o después de tenemos que hacer todo esto manejar la prevención de hecho eso es esta es la base de la protección civil prevenir entonces esta es parte de para nosotros es mucho más fácil venir y enseñarle a la gente esta cultura de alquilar los puentes peatonales a venir pues a levantarlos ya atropellados y que les va a causar pues un gran problema no tan solo a la vida de la persona sino a todos los que lo rodean que se han atropellado bastantes gentes también han habido atropellamientos aquí y pues realmente son muchas de las veces letales y deja secuelas muy grandes para la misma familia para el mismo paciente como tal entonces sufre mucha gente al no tener esta cultura de pasar por los puentes peatonales y ser atropellado bueno pues ahí está gracias gracias muy amable al director de protección civil y bomberos de Sombet Zacatecas vea es un profesional en la materia y que bueno que se hagan este tipo de acciones para salvaguardar y sobre todo para que hagamos conciencia y si es cierto saludos a Roberto Martínez a Belén Ramos dice buenos días saludos en la ciudad de México otro tema va a ser el coronavirus lo vamos a tomar hoy en la rueda de prensa que le estarán dando alrededor de la una y media de la tarde hay que utilizar los puentes peatonales hay que evitar alguna desgracia decía Lulú Busto es muy bueno Roxy imagino que fue un paisano dice que empezó con la idea de comer papel de baño dice porque primero se preocupó por el el robo por la panza para hacer sus agosto y revenderlo dice buenos días dice que podemos como si me van los escalones dice por problemas de columna como le hacemos tan sencillo usted que tiene problemas de columna trae alguna silla de ruedas lo pueden para eso está protección civil y bomberos para ayudarle porque si usted si tiene problemas de columna no va a poder correr esto es prevenir antes de que ole dice están que por qué no los elementos que están pasando que por qué no pasan por arriba que qué ejemplo están poniendo tienen razón tienen razón deben de utilizar el puente peatonal también pero son los que están cuidando que no pase la gente de buenos días a todos los de en california saludos a la familia olivas martínez hasta texas bueno pues esto es el bulevar esto es el bulevar el campesino el campesino salida a durango y aquí están pues hay la gente que poco a poco estamos mire mire la señora no podía pasar a eso vino es de ay esta cámara coqueta infame a mí no mensaje vea vea el elemento de protección civil y bomberos a eso vino a quien me puso que que oso ay esta andina hija del chamoy hija del coronavirus ahí tiene mire a eso para eso están los elementos para los que de la tercera edad que sufren de columna ya observó su pregunta otra vez bueno hija de coronavirus ahí tiene mire ahí le van ayudando pregunta contestada hola dice buenos días saludos para la familia segovia desde fresnillo zacatecas gracias saludos a toda la familia a toda la gente que nos sigue a través de estas plataformas de por un sombrete bien informado en nuestra plataforma de youtube muchísimas gracias ahí va la gente utilizando los puentes ajá los puentes peatonales que bueno me da gusto yo le he dicho la gente sombrete es muy noble y hacemos conciencia y va a ver que esto es para propia la propia seguridad de uno mismo saludos a la licenciada marta laura ramírez que ya está en sintonía a la coordinadora de delegados buenos días licenciada nos da gusto que ya esté ahí en su departamento francisco lópez dice ya valí ya valí ya valí coronavirus ahora sí bueno pues así así le llevamos las imágenes de chio rodríguez buenos días a chio rodríguez a toda la gente bonita de sainalto esas mujeres activas trabajadoras no hombre mis respetos para las mujeres de sainalto zacatecas mira 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 óscar daniel gobiérnate mijo gobiérnate si no te vas mira ahí viene este endino ahí viene ahorita le vamos a preguntar este compadre oye compadre por qué no utiliza el puente por qué no lo utilizan ahí está fíjese usted ya lo vio nadie se lo contó usted lo vio usted lo vio así somos y todavía nos ponemos rejegos como que los somos bien machos soy Juan sin miedo eso eso es la educación que le damos a nuestros hijos y lo preguntamos por qué eres así pues desgraciado pues por qué porque tú mismo le estás dando la educación saludos a mi buen amigo y hermano Armando del Chitín Ramos mi hermano buenos días yo estoy apostado aquí junto con los elementos de protección civil y bomberos están en puntos estratégicos puede usted observar la gente sobre el boulevard lo que es el campesino donde pues está implementando estas acciones girada las instrucciones por el presidente municipal arquitecto Alan Murillo de salvaguardar la integridad ahí van ahí van y allá viene la gente yo le decía oiga aquel puente alguien lo tomó a risa no aquel puente lo único que yo he visto y lo voy a decir con todo respeto son a dos perritos que lo utilizan y no lo hacen de pedo no lo hacen de emoción y que qué porque nada los perritos pasan muy bien utilizan el puente muy bien y eso me da una clara lectura de qué mire aquí vienen ya los padres de familia de dejar a sus hijos que bien eso me da para arriba qué opina qué opina que utilicen ya el puente no no pues que está bien lo que están haciendo ahora es que vengan todos los días verdad que sí no van a estar todos los días oiga y a los que se enojan qué a dónde los mandamos eso ya oye saludos a la viruta mis virus saludos mis virus si Nelly Rodríguez dice que para hoy ya no te escuchas cómo a ver si es cierto Roxy Rose mira ese perro me quedó mal anda de reje mira parece no es hijo de Spiderman este perro mira cómo sube saludos tocayo dice yo ya estoy en Juárez dice saludotes ayuda a los camiones de los parpan mira este mi tío a ver mi tío mire vea cómo se sortean la vida véalo usted véalo usted le digo véalo usted cheque usted el dato se está sorteando la vida ahí está es un torero matador como va la canción de torero déjele preguntamos si se molesta bueno pues el segundo el tercero el cuarto el quinto en la mañana idlo le dolerá la columna le dolerán los pies para utilizar el puente peatonal qué opina usted qué opina usted buenos días a don José Saucedo jefe Diego ya anda trepado en el volante ya anda trepado Juan Arroyo buenos días qué opinan pongan su comentario de este tipo de personas que utilizan que no utilizan los puentes peatonales importante que pongan su comentario está bien lo que hace protección civil o no está bien porque si no está bien también que se retiren y se vayan a su base eh licenciada buenos días y vean los los vehículos pues no no se respetan la velocidad de 20 kilómetros por hora no no señor ¿cuándo? ahí viene el perro ahí viene el perro no dice ahí va ahí viene perro te van a atropellar le vale gobiérnate ándele pues le puchamos perro hazte para acá toma vengase ayúdenme con el perro ayúdenme con el perro no me lo van a atropellar vengase ahorita me lo van a vente o espándelo más bien espándelo córrale que no venga ningún vehículo espándelo saludos ¿cómo está la gente en Chicago Illinois? ¿cómo está el pánico? ya entraron en VEDA en Chicago me están diciendo que ya cerraron supermercados ya cerraron algunos restaurantes si algo dice lo que pasa que son huevones y no quieren caminar son la gente que más la hace de pedo en serio los más remilgosos los que quieren que los trate uno con yujacay ay tomato yujacay no hombre aquí no olvídese aquí los tiques no hombre si no pagamos ni el agua así es así es licenciada bueno y acertado su comentario Yolanda Colmenero Christopher Navarro Mauricio Velásquez buenos días que opinan que opinan las acciones que se están implementando por protección civil y bomberos por su director por el señor presidente las instrucciones que les ha girado de que se pongan en puntos estratégicos que hay que salvaguardar la integridad de los sombretenses Sara Coral buenos días buenos días a mi casco bustos mi casco fuerte abrazo para usted canijo como anda el viejón entrando y compartiendo saludos mi chago dice para evitar una desgracia salud desde Toluca desde Toluca California si es cierto mire más vale más vale que nos duela las rodillas un rato y no que estemos llorando arriba del ataúd después y lamentándonos toda la repeinada vida ay porque se fue mi hija pues si te dijeron que utilizaras el puente y aquí están estos con su cara mira de que a ver quien se las mienta y por cierto ya les mentaron ya les recordaron su 10 de mayo también se los tengo que decir pero se recibió con agrado lamentada con agrado si o no master con agrado o sea fue una bendición es como el que quiere va a misa y el que no quiere no va saludos chavos que le bajen si es que van muy rezo eso buenos días buenos días como está bien bien que opinas sobre las acciones de protección civil y bomberos que se utilicen los puentes peatonal que opina usted está bien o está mal que les podemos decir que se vayan mejor a la base o que sigan aquí ándele ándele pues ya va a utilizar el puente oiga pero utiliza el puente pues no le hace gobiérnese ándele sí señor habemos personas lastimadas de la columna dígale que lo ayuden le tienen más respeto por la chamarra que lo ayuden a cruzar ya ve como hablando se entiende la gente a este que está aquí que le ayuden a cruzar o a subir como usted sienta seguro ayúdenle a cruzar ayúdenle ándele mire este camión viene enfierrado viene enfierrado usted cree que lleva 20 kilómetros mire vámonos bien ahí está bien bien eso buenos días mi buen amigo mar barrios buenos días bueno ya lo vio usted ya lo observó usted yo ya le llevé la imagen lo que importa es su punto de vista lo que yo diga ya otra vez la cámara que tiene coronavirus che cámaras te estás viendo Chago tienes coronavirus mi hijo ay ay asco jajajaja híjole que volteadotas oye por cierto ya mi nieta dice híjole no voy a la guardería jajajajaja bueno usted ya lo vio lo que yo diga no vale lo que usted vio su comentario es lo que tiene importancia en esta página híjole que fuerte Florencio Villarreal buenos días no se retire al rato voy a andar no se donde pero voy a andar oiga a los que están encerrados en su casa a todas las mujeres que estaban luchando por un día sin hombres el karma les cayó 30 días con los niños en casa ándenles híjole para que no anden ándenles buenos días a todos desde la capital del mundo donde la tierra donde la gente es buena generosa y amable cuando usted le saluda no sonríe desde Somete Zacatecas para el mundo nos vemos al rato déjeme voy a bigotar unos frijolitos de loya con cebollita un chilito de cobrado y unas tortillas duritas hechas a mano ándele y si se me atraviesan dos gotas de chicharrón prensado me las abigoto también buenos días por favor utilicemos los puentes peatonales Araceli Rojas buenos días chaco bendición